Música Quinto y último bloque de información en TV con noticias en el encuentro de orquestas infantos juveniles que se realizó en el viejo Galpón el día sábado en nuestra ciudad participó también la orquesta infantos juveniles de la localidad de Lincoln allí pudimos hablar con su directora que habla de la importancia de este espacio extracurricular para socializar entre los chicos para que puedan socializar los chicos y también como una salida laboral aprendiendo un instrumento musical Empezamos a trabajar en el 2009, bueno ya contamos con casi 100 alumnos en la orquesta, en las distintas actividades se acercan chicos desde, ya te digo, desde 3 años hasta gente adulta también que ya está estudiando en el conservatorio o que por ahí estudió violín particular en algún momento y se acerca a tocar con nosotros porque es una experiencia que nunca tuvimos como comunidad desde ya es una actividad que los chicos no tienen que pagar nada, es totalmente gratis y bueno esa posibilidad de poder hacer algo extraescolar que tiene un alto sentido social de solidaridad más que nada además de ser un espacio que ellos aprenden a ser solidarios con sus compañeros y que tiene un montón de, que fomenta un montón de actitudes personales y humanas muy valiosas además de ser un espacio desde ese lado, desde lo social y desde lo humano también tenemos el desafío de asegurar un futuro, que poder estudiar música o poder acercarse a la música también implique poder vivir de eso, por qué no permitirles soñar con eso y tratar de asegurarles dentro de la orquesta tratamos de que los chicos sean luego multiplicadores los más grandes, los que van teniendo más experiencia y empiecen a enseñar a los más chicos y así esta práctica docente desde jóvenes lo que hace que después desarrollen la actividad con total naturalidad digamos, que no necesiten estudiar un profesorado para saber cómo se enseñan ya lo hacen como naturalmente yo toco la viola y hace cuatro años que vengo yo toco el contrabajo y hace dos años ya que vengo yo toco el violín y hace como también como algunos cinco años que vengo acá a mí me gusta cómo suena la melodía y todas esas cosas a mí me gusta porque expresas también los sentimientos y cuando vas viendo lo que te va a gustar te das cuenta que ese es para vos así que siempre me ha gustado la música chiquita y quería experimentar como era tocar un instrumento y ahora que sé, me gusta demasiado quiero dedicarme a ser maestra de matemáticas y a tocar el violín me encanta tocar, es muy lindo muchas gracias chicas de nada chau, gracias chau llegó el momento de conocer el cierre de los mercados en la república argentina en esta segunda jornada de operaciones el dólar oficial cerró en el día de hoy con una variable en alza del 0,10% y sus valores fueron de 9 pesos con 66 centavos para la compra y 9 pesos con 71 centavos para la venta el dólar tarjeta tuvo también un alza del 0,11% y su cierre fue de 13 pesos con 10 centavos el real mientras tanto sufrió una baja en su variable del 0,26% y cotizó a 3 pesos con 85 centavos para la compra y 3 pesos con 86 centavos para la venta el euro se mantiene con los valores de la semana anterior a 10 pesos con 60 centavos para la compra y 11 pesos con 27 para la venta conocemos ahora el cierre del mercado de Liniers donde ingresaron 8.847 cabezas las cotizaciones fueron las siguientes los novillos cotizaron un mínimo de 22 pesos un máximo de 31 pesos con 80 los novillitos 18 pesos y 33 pesos con 40 las vaquillonas 22 pesos en la mínima y 30 pesos en la máxima los terneros cotizaron 20 pesos en la mínima y 33 pesos con 50 en la máxima y finalmente las vacas buenas se vendieron a 10 pesos en la mínima y 27 pesos con 80 en la máxima las operaciones de la bolsa de cereales puerto rosario fueron las siguientes por soja disponible no se realizaron ofertas abiertas por trigo la exportación ofreció 1.450 pesos la tonelada con descarga en enero por maíz la oferta fue de 1.300 pesos la tonelada con entrega contractual por girasol la oferta fue de 2.000 pesos la tonelada con entrega inmediata y finalmente por sorgo el valor fue de 1.300 pesos la tonelada con entrega inmediata ahora vamos a conocer los números que salieron en las distintas quiñelas en nuestra Argentina vamos a decir que en la nacional a la cabeza salió el cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho el cuarenta y ocho lo tenés es famoso seguro no no lo tengo pero por las señas que se hacen acá es conocido que tiene que ver con que y algo no muy agradable no muy agradable ah acá me hace enseña fea lo digo el muerto el muerto que habla el muerto que habla el muerto que habla el muerto que habla el cuarenta y ocho en la quiniela de la provincia de Buenos Aires acá no te voy a sorprender vas a ver a la cabeza el nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos salió un montonazo un montonazo me parece que la semana pasada había salido también ¿no? algo nos estará diciendo las tendremos medias abandonadas o algo sí, no sé hay que ir a visitarla por la duda el cincuenta y dos la madre vamos a conocer los datos del tiempo en la ciudad durante la jornada de hoy que amaneció lloviendo lloviendo y con bastante viento había tormenta dando vuelta pero no pasó más que eso salió el sol durante toda la tarde no pasó más que eso estuvo lindo nos tendremos que ir acostumbrando un día llueve un día no un día llueve muy raro pero bueno la temperatura mínima en el día de hoy fue de quince grados dijimos que a la tarde salió el sol y la temperatura se elevó subió subió llegó a los treinta grados en la ciudad de General Pico y subió lindo bastante vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana en la ciudad de General Pico el pronóstico del tiempo para mañana 2 de diciembre indica una mínima de 19 grados una máxima de 33 la humedad relativa del ambiente se calcula en el 27% presión atmosférica 1016 hectopascales y el viento correrá del sector noreste a 31 kilómetros por hora el cielo estará algo nublado aunque se espera ascenso de la temperatura llegamos al final de esta edición nos volvemos a encontrar mañana con más información de General Pico y toda la zona quédese en la pantalla de TVCO porque enseguida comienza Autores en Vivo hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!